Predicadores anuncian que Rusia cumple la profecía de Gog y Magog. ¿Hablan las profecías sobre Rusia? ¿Anuncian la invasión militar de una alianza comunista? Gog y Magog, palabras misteriosas. ¿Qué significan? ¿Cómo afecta esto a nuestras vidas? ¿Cómo será esta guerra mundial de Gog y Magog? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Hay imágenes que hablan más que mil palabras. Aquí vemos las banderas de Rusia y Ucrania, pero entre ellas hay algo más, algo más poderoso que la guerra. Amor, ternura, ver lo bueno del otro, el deseo de convivir juntos en paz. En Logos TV estamos en contra de la guerra, de la guerra física y de la guerra informativa. Y nuestras oraciones están con las víctimas de tanto sufrimiento y destrucción. Gog y Magog ¿Cumple Rusia la profecía de Gog y Magog? Ezequiel 38 y 39 describe una gran coalición liderada por Gog, rey de Magog. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Es una coalición de muchos países. El ejército es tan grande que cubre la tierra y avanza para atacar a Israel. Algunos dicen que Mesec es Moscú, por lo tanto Gog, príncipe de Mesec, es el príncipe de Moscú, Vladimir Putin, que va a liderar una invasión de países comunistas contra los países cristianos. La profecía también dice que Gog es soberano de Tubal. Algunos afirman que Tubal es la actual Tobolsk, una ciudad de Rusia central que fue capital de Siberia. Esto estaría señalando también a Rusia. Además, la profecía dice que Gog viene de las regiones del norte. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Si Gog viene de las regiones del norte, ¿no podría ser Rusia? Según esto, todo parece encajar, ¿verdad? Por eso muchos lo están enseñando así. Pero, ¿es así? Veamos. Regiones del norte. Desde luego, Rusia está en el norte, quizá demasiado al norte, porque aquí se refiere la Biblia al norte de Israel. Y la mayoría de invasiones les llegaron de las regiones del norte. Los sirios, los griegos, los medos, los tirios, Roma, Asiria... No tiene por qué ser Rusia, precisamente. ¿Mesec es Moscú? La ciudad de Moscú fue fundada en el siglo XII por Jorge Dolgorukhi. Y Ezequiel escribió esta profecía 18 siglos antes. Ezequiel no pudo referirse a Moscú, porque Moscú no existía. ¿Tubal es Tobolsk? La ciudad de Tobolsk tampoco existía hasta que la fundaron los cosacos en el año 1587, dos mil años después de la profecía de Gog y Magog. No podemos meter unas ciudades modernas en la profecía solo porque suenan algo parecido. ¿Ezequiel vio ciudades del futuro? Ezequiel tampoco está mencionando ciudades del futuro, porque son nombres antiguos, ancestrales, que ya aparecen en el libro del Génesis. Eran nietos de Noé, hijos de Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Pero tampoco aquí se dice nada sobre ellos. Es imposible identificar a Gog con algún conquistador conocido. Esta profecía no da ninguna explicación sobre Gog y Magog, Mesec y Tubal. Tampoco los historiadores encuentran qué tribus podrían ser estas. Hay unas 40 diferentes que se pueden relacionar con estos nombres, Magog, Mesec o Tubal, pero que nunca se han aliado ni han atacado a Israel. Lo que tenemos seguro es que se trata de un inmenso ejército internacional que ataca a Israel, pero que Dios interviene y son totalmente destruidos. Hablando de Gog, dice, Sobre los montes de Israel caerás, tú junto con todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. Investigando la Biblia, algunos indicios nos dan la clave. Primero, son destruidos por una lluvia de granizo, fuego y azufre. Una intervención divina apocalíptica. Haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, una lluvia impetuosa de piedras de granizo, fuego y azufre. Segundo, es un ejército de muchas naciones que cubre la tierra, o sea, una coalición mundial. Y tercero, Gog y Magog aparecen de nuevo en Apocalipsis 20, del 8 al 9, y sucede allí lo mismo que en la profecía de Ezequiel, la coalición mundial de los hombres que atacan a Jerusalén y que son destruidos por fuego. Es algo que se cumple al final de los tiempos. Saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, que la humanidad engañada trata de entrar por la fuerza en la Nueva Jerusalén. Y literalmente rodean Jerusalén. Dios sale en su defensa y destruye a los atacantes con fuego del cielo. Este es el cumplimiento de Gog y Magog. Debemos entender que la profecía de Gog y Magog es una alegoría del último enfrentamiento que habrá en el mundo, donde todos los humanos se unen contra el pueblo fiel de los creyentes. Y Dios defiende a sus fieles y aniquila a los verdugos. No es una guerra convencional entre los hombres, no es una guerra de unos países contra otros. Es la rebelión final de los hombres, engañados por Lucifer y su destrucción definitiva. Lo siento, Gog y Magog no son Putin y Rusia. Armagedón y Gog son dos batallas parecidas. Solo que Armagedón sucede antes del milenio, mientras que Gog y Magog sucede después del milenio. Ese milenio que está explicado en Apocalipsis 20. Armagedón termina con el regreso de Cristo. Gog y Magog termina con la destrucción definitiva del mal para siempre. Quizá piensas, ¿el milenio? Pero ¿qué diantres es eso? Si nunca habías leído el libro de Apocalipsis, esta parte te puede resultar algo liosa. Así que lo explicaremos ampliamente en un próximo vídeo. Ahora no, porque prometí que haría los vídeos más cortos y quiero cumplir la promesa. ¿Qué aprendemos? Lo más importante de la profecía de Gog y Magog es lo que aprendemos de ella. Tiene un mensaje para el corazón, para ti y para mí. Aquí aprendemos que los malvados se comportarán con maldad hasta el final. Dios quería que cambiaran, pero no lo hicieron. Si hubieran cambiado, Dios podría incluirlos en su reino. Pero entonces ya es demasiado tarde. La gracia ya terminó. Ahora, si Dios les permitiera entrar en la eternidad, meterían con ellos la maldad y la violencia que muestran. La contaminarían con su pecado y el sufrimiento se haría perpetuo de nuevo. No es posible. Otra lección de Gog y Magog es que el mal será destruido para siempre. Miles de víctimas inocentes han clamado porque se les haga justicia, pero aquel día se les hará justicia. Puedes estar seguro. Es triste pensar en los que se pierden, pero hoy tú estás a tiempo de cambiar. Dios tiene un plan. El carácter de Jesús debe sustituir al tuyo. Y este es el ejercicio espiritual más importante, la principal tarea de un cristiano. El carácter de Jesús, lleno de amor, de paz, de lealtad, debe sustituir a tu carácter defectuoso. De eso se trata ser discípulo de Cristo. En Apocalipsis, Jesús dice, Y esto es lo único que te hará feliz y es lo único que te asegura la eternidad. Es un milagro que necesita que tú le abras la puerta de tu corazón. Todo lo demás en la Biblia está para llevarte a este punto. Todo esto de Armagedón, profecías, Gog y Magog, etc., es solo para llamar tu atención, para llevarte al gran milagro de ser transformado por Él. De que vivas con Él, que es lo único que le importa. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando yo era joven, trabajaba de soldador. Y llegó un hombre muy alto y me pidió que le hiciera en su coche unos dobles fondos de chapa para esconder cosas. Era para esconder productos ilegales. Yo le dije que no trabajaba con coches y le dirigía a un taller adecuado. Y se lo hicieron. Pasaron unos meses y una noche de fiesta le vi en la puerta de un hotel. Y le dije, ¡Hombre! ¿Qué tal estás, amigo? Él se asustó, me miró con miedo y salió corriendo. Subió a su coche y salió derrapando como en las películas de la mafia. Se asustó porque yo le había reconocido. Me quedé allí pensando, pobre hombre, no tiene paz. Vive con miedo porque tiene cosas que esconder, cosas que ocultar, porque su vida es una mentira. El plan de Dios es que tú no tengas nada que ocultar, que vivas en paz con Dios, que no tengas dobles fondos en tu vida. Ese es nuestro privilegio, que tú vivirás en paz porque Dios ya lo habrá perdonado todo. Jesús dijo, La paz os dejo, mi paz os doy. En un mundo en guerra, cada verdadero creyente será un testimonio de paz, un avance del mundo que viene. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si quieres saber más, puedes pedirnos un libro o recibir estudios de la Biblia en los enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo, siempre gratis. Ayúdanos a hacer este vídeo más visible. Con un like, con un comentario, suscríbete para recibir los vídeos nuevos. Recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.